La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra William Antonio Rodríguez Paredes, de 20 años de edad, y Hélido Antonio Rodríguez Paredes, alias Bebo, de 18 años, ambos residentes en el Distrito Municipal Cristo Rey, del municipio de Villarriba, provincia Duarte, acusados de la muerte de Giovanni García Tejada en medio de discusión. Mientras los detenidos eran conducidos a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad, se negaron a ofrecer declaraciones en torno al hecho. Recordamos que el hoyo chizo recibió herida por arma blanca. Las autoridades policiales explicaron que el hecho fue motivado a que uno de los acompañantes del chizo habría tocado los glúteos de una fémina, lo que contrajo una reacción agresiva de varias personas que estaban en compañía de la dama. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauline.